hey que rollo amigos el día de hoy les enseñaré a hacer un pan que se llama novia así que chalas si estás viendo este vídeo pon atención por favor para hacer este pan vamos a pesar primeramente un kilo 750 gramos de harina 550 gramos de azúcar estándar 15 gramos de sal 30 gramos de canela molida 150 gramos de margarina 50 gramos de levadura vamos a echar también un chorrito de vainilla 7 huevos y por último 750 mililitros de agua vamos a prender la máquina y le vamos a dar un tiempo de duración batiéndose de 15 minutos mientras se bate poquito más nuestra masa déjenme para mostrarle que más vamos a necesitar vamos a ocupar obviamente pues harina en el tablero vamos a ocupar una espátula de plástico una espátula de fierro esta va a ser para cortar nuestra novia 250 gramos de azúcar estándar pero esta la vamos a ocupar ya una vez que salga nuestro pan para azucarar nuestra novia y 250 gramos de manteca nada más que la vamos a ablandar un poco ya que pues ahorita es tiempo de frío y si se pone un poco dura ahora si vamos a checar la masa a ver si ya a ver si ya quedó la vamos a sacar y la vamos a llevar a nuestro tablero aquí ya puse la masa pues lo que viene siendo en el tablero la masa que acabo de preparar me pesó 4 kilos 400 gramos vamos a pesar 1 kilo 100 gramos para lo que viene siendo la alma de la novia y lo que resta que viene siendo 3 kilos 300 más o menos la vamos a dejar para hacer nuestro pan de la novia bueno aquí la verdad no han pasado los 30 minutos solamente han pasado 15 pero ya la voy a levantar vamos a rociar un poco de harina en el tablero esto es para que nuestra masa no se pegue vamos a poner nuestra masa donde rociamos nuestra harina y vamos a empezar a estirar en todo nuestro tablero de esta manera ya que la hayamos estirado a todo lo ancho de nuestro tablero con la manteca que ya ablandamos vamos a pasar por toda la orilla y vamos a empezar a extender nuestra masa y la vamos a ir pegando donde pusimos la manteca para eso es la manteca que le pusimos a un costado o en la orilla para poder pegar nuestra masa y así poder maniobrarla ahorita que le pongamos nuestra manteca vamos a pasar del otro lado y de igual manera vamos pegando hasta que hayamos completado todo nuestro alrededor aquí tengo ya la manteca que ablandamos la vamos a subir aquí en el medio y vamos a empezar a enmantecar toda nuestra masa vamos a agarrar un poco de manteca y la vamos a frotar en nuestras manos para ir embarrando toda nuestra masa de este lado igualmente vamos a agarrar frotamos y vamos embarrando en toda nuestra masa de esta manera nos queda ya con toda la manteca miren ahora vamos a pegar una pequeña rociada de harina en toda la masa ligeramente no mucho porque al momento que yo la voy a enrollar porque ahorita la voy a enrollar pues para que alcance a soltar lo que viene siendo nuestras vueltas entonces le vamos a echar nada más una pequeña rociada y de esta parte vamos a empezar a enrollar vamos a empezar a enrollar aquí primeramente poco a poco vamos a ir enrollando vamos a ir enrollando hasta que ya lleguemos hasta la otra orilla así quedó ya el rollo miren más o menos como de a ver una dos tres cuatro cinco seis cuartas casi con la espatula de fierro que le había comentado anteriormente vamos a empezar a cortar y la vamos a ir acomodando en una charola ya habiéndolas acomodado en nuestra charola y cortado con la manteca que nos quedó vamos a ir también a embarrar pero por encima esto es para una vez que salga nuestro pan pues agarre el azúcar verdad porque va azucarado este pan aquí en la caponeta Nayarit lo conocemos como novia el otro ya comentaba con los panaderos de el cerro los armas que yo pienso no sé a lo mejor me equivoco que en todas partes pues se llama novia pero en dado caso de que pues no se llame así donde usted vive comentenme aquí cómo se llama y de dónde es bueno aquí ya esto ya quedó ahora vamos con la masa que pesamos en un kilo cien para sacar nuestra alma o nuestras bolitas para ponerle a la novia cada bolita vamos a pesarla en treinta gramos esa es para la alma de nuestra novia después vamos a ir acomodando pues en nuestra charola vamos a hacer pequeñas bolitas las vamos a acomodar de quince por charola después de que hayamos acomodado nuestras bolitas en nuestra charola vamos a ponerla nada más encima y vamos a hacer esto y pues así ya nos quedaría nuestro pan este pan ya lo dije anteriormente se llama novia ya nada más nos restaría esperar a que fermente o incremente su tamaño para prenderlo a nuestro horno para prenderle perdón a nuestro horno este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 220 grados 10 minutos a nuestro lado novia de la 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, de mi parte sería todo. Espero les sirva esta nueva receta y nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias.